En el cajón que me entienden Que no me claven con clavo, que no me claven con clavo En el cajón que me entienden Que no me claven con clavo, que no me claven con clavo Que venga mi enamorada y me clave con un beso, con un beso de sus labios Que venga mi enamorada y me clave con un beso, con un beso de sus labios Así será como será, borracho estuve, no me acuerdo Así será como será, borracho estuve, no me acuerdo Así será como será, borracho estuve, no me acuerdo Así será como será, borracho estuve, no me acuerdo Así será como será, borracho estuve, no me acuerdo Así será como será, borracho estuve, no me acuerdo ¡Ese gustito, felico! ¡Ese gustito, felico! En el polvo del camino, un recuerdo te dejo, un recuerdo te dejo Así será como será, borracho estuve, no me acuerdo Así será como será, borracho estuve, no me acuerdo ¡Qué bonito! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!